Me caso el 7, prepárate el 8 Nuestra habitual sección destinada al casamiento Pero hoy vamos a poner el acento en la luna de miel Sí señor, muy bien Esta sección que también podría llamarse Que luna de miel mamita Sí, que es una costumbre que a veces por las obligaciones Sí Se está perdiendo Hay mucha gente que se casa y ni siquiera tiene tiempo de irse de luna de miel Dice, lo dejamos para el año que viene No señor, la luna de miel es tan importante como el casamiento mismo Sí, y la noche de boda Y la noche de boda Pero aquí tenemos, preparada por nuestro equipo de producción Y con la colaboración de la agencia de viajes Barton Así es Una serie de posibilidades para una luna de miel creativa, ¿verdad? Diferente Claro Porque tanto que... Adelante doctor Barton, lo estamos escuchando Hay mucha gente que se quiere casar Muy bien, ¿dónde está la parejita feliz? Acá estamos ¿No nos ve? Dele, está lleno todo este público de parejitas felices Levanten la mano a las parejitas felices Que se encuentran aquí Qué compromiso Bueno, son todas parejas desdichadas Muy pocas levantaron la mano Yo diría que ninguno ¿Alguno levantó la mano, por favor? Ah, allá Una levanta un pie No, lo peligroso es que... Muy bien Han levantado... Hay dos hombres levantaron la mano El amor estalla, poco pero estalla Bueno, ¿qué pueden hacer? El señor va a levantar la mano y ella no levanta y entonces uno va bajando lentamente Está bajando la mano y la deja donde estaba Bueno, hay formas creativas de celebrar la luna de Anel que es, por ejemplo, con un poco de aventura Eso es lo que estamos ocurriendo Imagínese que usted... Cómo me gusta la aventura, punto Yo no se lo quiero recordar, pero usted prometió estar unido de por vida ¿Cómo? Unido Unido de por vida, el matrimonio Ah, unido Sí, sí Entonces usted la aventura la tiene que poner en la luna de miel porque después no va a tener muchas posibilidades de aventura, ¿comprende? ¿Cómo? ¿Por qué? Todo lo tiene que vivir en la luna de miel, concentrado Porque usted es de esos que creen que el casamiento significa un renunciamiento de orden general No, señor, yo me ocupo de la luna de miel, eso lo dice usted Bueno, no, pero lo que dice usted es que lo que tengamos que hacer lo hagamos en la luna de miel o casemos para siempre Algo así Bien ¿Qué posibilidades tiene? Me interesa mucho esto, ¿eh? Tipo así, como que invitamos gente... no, ¿no? No, no, no Ah, porque la fiesta no forma parte No, no, no Esto es el viaje, querido, el viaje Ah, perdón, estoy... La proximidad de nuestro enlace, mamá mía Es la semana que viene, ¿eh? Es la semana, parece mentira, ya la tenemos encima El registro civil es el lunes A la que te dije Y la iglesia el domingo Sí, en la iglesia sí Ah, lunes sí Nos casamos en una iglesia que el cura es medio bravo, ¿eh? ¿Por qué medio bravo? Ah, sí, 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 porque te reta mucho Sí, sí ¿Por qué lo reta? ¿Por qué se... Porque se casa? Salesiano, salesiano es... De la orden salesiana Que sé yo, ustedes se quejan Se casan nada más que para pecar No, pero... Que se piensa... Que es un sacramento el matrimonio Bueno Mire, lo que tenemos para ofrecerles muy distinto Es luna de miel en la sabana... Cuba En la Habana, Cuba No, en la sabana del África Mire que yo trabajo en Radio 10 Igual podemos... Sí Querido, igual podemos decir Sí, total, ¿quién se va a enterar, no? ¿Cómo es la sabana? La sabana del África ¿Cómo? No queda en el África Cuba queda en América Central No, la sabana, no la Habana Ah, la sábana No, la sabana Donde está el rey No sé por qué el león es rey de la selva Porque no habita en la selva Pero está en la... La sabana igual es un accidente geográfico Que puede incluso estar en otros lugares Pero usted dice... Ay, qué lindo Es la del África La del África es la mejor, ¿eh? Sí, porque... Sí, yo cuando necesito una sabana Me la procuro en el África Nosotros... Hay muchos leones entre los yuyos, ¿no? Sí, hay leones, hay cebras ¡Ay, qué lindo, querido! Y ustedes van a estar... Me vuelvo loca Para amarse en medio de la naturaleza ¿Hay alimañas que entran por la ventana del hotel? No, a sus maridos Bueno... Le vamos a montar... El hotel, el hotel así de 10 pisos, ¿dónde está? En medio de la sabana ¿Usted lo quiere con el hotel o lo quiere con la choza del amor? ¡Ay, tienda de campaña! La choza del amor Una choza hecha toda de caña y paja ¡Ay! Lo que estábamos esperando Pero hago una pregunta, señor En medio de la sabana Mire que yo soy alérgica a la vinchuca, ¿eh? No, pero no hay vinchuca Y por ahí el techo de paja que hay una vinchuca en el piso y el árbol En el África hay unas vinchucas del tamaño... No, pero señor... De una comadreta Nosotros lo llevamos allí, pero la paja la limpiamos, la caña la limpiamos, va todo impecable Bueno, entonces, ¿qué gracia tiene eso? Entonces, ¿ustedes están en contacto directo con la naturaleza? Directo no, si estamos dentro de una choza o en un hotel de 10 pisos No, pero usted tiene que salir de ahí No, claro, no rendean Abrimos la puerta y ya... Tomá que voy a salir, que me come una cebra Y entonces está el juego de... Usted sabe, señora, que el hombre debe proveer el alimento Eso es lo que espero Sí, sí, toma A la familia, entonces... Eres un pedacito de chocolatín Estará provisto de unas lanzas Ah, el hombre Para que usted salga... Usted se refiere a una especie de cacería... Sí De supervivencia, verdadero Es un juego, es un juego Ah, es un juego, entonces, ¿qué voy a salir? Me quedo acá Estoy de luna de miel, quiere que vaya a jugar como un estúpido, como una lanza Pero ella lo va a correr por la sabana Ah, sí, siempre me corre por la sabana Ay, pero sería una imagen bárbara de Rubén, ¿eh? Cazando con una lanza, por ejemplo... Semidesnudo, por ejemplo, ¿no? Con unas pieles de leopardo No, señor, yo no... Soy de Greenpeace, soy vegetariano ¿Y qué? Nada de pieles, yo solamente de... Vegetales, ¿le? De lino Bueno, entonces le ponemos una hoja de parra Bueno, como quiera Y lo vestimos así Y usted sale a correr Y usted se negrará Ya sabrá cómo... Ay, pero para mí es un acto de valentía Increíble, sabe cómo ganar Qué extraordinario, ¿no? ¿Y en qué vamos nosotros al África, por ejemplo? Bueno, tiene las dos opciones Puede estar en avión Pero si usted quiere realmente hacer la aventura Lo llevamos en barco A mí me gustaría un carguero liberiano Y mientras tanto Trabajar durante la travesía En vez de pagar Trabajar En las máquinas Apaleando carbón ¿Tiene ese plan de pago? Sí, pero mire Los dos, tanto yo como mi señor Ah, gracias, ¿eh? Sí, sí, porque sabe lo que está el pasaje hoy día Pero si es luna de miel, señor ¿Cómo va a ser? No importa, pero... ¿Cómo va? Así, del mismo modo que cazamos leones Apaleamos carbón Y hacemos que el barco siga más rápido El mismo apuro que tenemos Por aparearnos Discúlpeme la... Sí, por acoplarse Por acoplarnos Ay, querido ¿Qué le tienes que contar a este hombre? Que no nos conoce Bueno, señora Me dijo a él Hará que llevamos más carbón a la caldera Para incrementar la velocidad Del paquebote No, pero usted va a llegar muy cansado A la señora también Nosotros le proponemos salir Mire, aparte que tenemos Son cuatro días nada más Ah, ¿cuántos días son? ¿Cuántos duran? Nosotros tenemos de lunes al jueves Y después tenemos que volver al trabajo Porque trabajamos en el mismo lugar Sí En el correo Ah, en el correo trabajan los dos En la sucursal 3 de correo, en el once Ah, mire usted Y nos conocimos ahí Compañeros de la oficina Claro, ¿cómo no nos vamos a conocer? ¿Mucho tiempo de novios estuvieron? Cuatro meses Cuatro meses Arrancamos en marzo Yo me acuerdo que le escribieron en la estampilla ¿Te acordás? De la parte de atrás de la estampilla Sí, no debía escribir arriba de San Martín Y pero, ¿y usted cómo llegó? De la parte de la goma la escribí Pero ¿y usted cómo la vio? Cuando dio vuelta para pasarle la lengua Ah, sí, claro Ay, dice Casi le paso la lengua a este mensaje Me puso Porque como no entra en chiquita la estampilla Puso T Y en la otra Quiero Sí Y yo me entusiasmé Y después vino otra Decir Una tercera Claro, después de 26 estampilla más Pero ¿no era más fácil hablarle? Eh, no, pero yo soy muy tímido ¿Cómo era su nombre? Ah, eh, Adalberto Ah, muy bien Tú tienes que ver, ni bien ni mal, señora Ni bien ni mal Perdón, Adalberto y el apellido Me gustaría ver cómo combinaron sus padres nombre y apellido Adalberto Alberto Ah, muy buena combinación Claro, porque si le ponían Alberto, Alberto iba a quedar mal Entonces tuvieron, vamos a ponerle Adalberto Que es como Alberto, pero Adalberto, Alberto Qué bárbaro, eh, Alberto Bueno, entonces, eh, usted está saliendo O lo puedo llamar Adalberto Me puede llamar Adalberto Que es mi nombre Por el nombre o por el apellido Sí, sí Como quiera Bueno, ustedes están saliendo, vio que, eh, cuando va a salir por un tour Se le dice así las cosas Usted está saliendo el día uno ¿Cómo se le dice así? Se le dice así Usted está saliendo De alguna manera me iba a decir No, usted puede viajar, ah A usted lo escupimos el día uno, poné Sale día uno de Tigre, con la cachiola Es un mes nuevo El día uno El día de Tigre es un mes chino No, el día uno Día uno del tour Lo contrata y lo que lo contrate Ah, sí, sí Y está llegando a África ¿La salida es Tigre? Sí, de Tigre Ah, porque es por vía marítima Claro, los cargueros liberianos paran en Tigre a cargar, eh Fruta A cargar a la gente Y los días se cuentan desde que usted llega a África No crea que nos apiolamos y le contamos el viaje Ah, está muy bien Por fin un comerciante decente, ¿viste, bicho? La verdad que me gusta mucho este tour ¿A qué parte de África estábamos? Pero son cuatro días una noche ¿Cómo cuatro días una noche? Imposible ¿Cómo lo hacen? Una catástrofe cósmica ¿Qué hacemos? Lo que incluye cuatro días una noche De noche volvemos a Buenos Aires Claro Y las tres noches que me faltan, ¿qué hago? No es responsabilidad de la casa, señor O sea que tenemos que pasar la serenata, como quien dice Nosotros lo incluimos cuatro días una noche Usted lo interpreta como quiere En asuntos del amor Usted está con su mujer Yo no le hago preguntas Que usted no pueda responder ¿Comprende? Qué raro se transformó la conversación ahora Veníamos bien, veníamos bien Es como incomprensible ahora Sí, sí, sí Desde ya no le voy a permitir ¿Qué? No sé todavía Eh, me puede decir Porque son cuatro días Me interesaría saber Los distintos paseos Que están previstos Y en qué países Otro, otro La India me gusta más No nos gustó Ah, no, no le gusta No nos gustó Nos estaba gustando Sí Y al final se pudrió todo La India, ¿qué le gusta? La parte montañosa, fría Ah, el Himalaya Ah, el Himalaya ¿Le gusta eso? Por motivos espirituales Himalaya, la suerte traiga recuerdo Yo hago pilates Bien Yo prefiero ir a la India Pero usted se... ¿Sabe dónde me gustaría ir? Al Tíbet Al Tíbet Ah, que bien Al Tíbet Sí Bueno Me notaron que hay monjes Que hay templos Sí Hay una cuestión espiritual El budismo tibetano Nosotros somos una pareja muy espiritual Sí ¿Sabe cómo nos dicen en el correo? Los espirituales ¿Por qué? ¿Hacen alguna práctica religiosa? No, porque... Yo compro muchos libros Y me dedico a la lectura De todo tipo de religiones Todo Se convirtió a todas las religiones Ella Porque es muy religiosa Tan religiosa Que a ella no le alcanza Con una religión Por lo menos Seis, siete religiones Pero ¿Cómo seis, siete religiones? Sí ¿Qué? Y las prácticas religiosas Algunas por ahí se... Se me superponen un poco Lo que hice de semana ¿Y por qué rito se va a casar? Va a contar Budismo ¿Por el budismo tibetano? Buduismo ¿Buduismo? Que es una cruza De budismo e hinduismo No Es buduismo Ajá El vudú El vudú De Haití Todo consiste en Comprarse un muñequito Y pincharlo Ah, pero mire usted Y usted tiene El muñeco de su señora Y usted señora El muñeco del señor Efectivamente Me lo pincha todas las noches Bueno, la felicito Bueno, si usted quiere El muñeco lo va a llevar Usted no se tiene que meter En la religión Decíselo No, no me meto en la religión La religión es una cosa privada ¿Me puedo decir algo? ¿Me puedo decir algo, señor? Desde que entré Decime lo que quieras Desde que entré Usted emana Una energía negativa Sí Arrepiéntase Porque El fin está cerca ¿No es cierto, vida? Tiene una energía negativa Después no vengas Corobar Que ay Yo hubiera sabido Yo me hubiera arrepentido Pero no tuve tiempo No, señor Aquí viene el fin del mundo No se arrepintió Chao Sonaste Vio como son Viene el fin del mundo No se arrepintieron Y me dice Ay, dice Uyeme, total Por un día Que le cuesta Me arrepiento Ahora No, señor No, señor Es un minuto Y va en el bondi Con todo lo bueno Ya va a venir La va a ver a ella Usted va a estar haciendo La cola Va a estar haciendo la cola Y lo van a despachar Para el horno Y la va a ver a ella Que le va a decir Le voy a marcar con el dedo Un minuto Le voy a decir De la ventanilla ¿Qué te dije? Pero ¿Quién es? ¿San Pedrina? ¿Quién es? Es una mujer espiritual, señor Como usted no conoce ninguna Usted en su mercantilismo Aultranza Sí, está corriendo Atrás de la zanahoria De dinero Y todo eso Yo no tengo nada De que arrepentirme Me gusta mucho El arrepentimiento No existe No importa No importa Sigamos con Sigamos con el turismo No nos gustó la India Tampoco Ni siquiera llegamos No, Rubén No importa No Es un maleducado Mirá cómo me está contestando Muy pronto Porque sabemos Que el fin del mundo Es cosa de días Lo va a agarrar En el barco liberiano Sí, por eso estamos apurados Porque nos va a agarrar Sin una de miel El fin del mundo Hoy por las dudas Me arrepiento a cada rato Eh, bien Bueno, a la India no va a ir No, no ¿Qué otro? Ah, al Himalaya No, no me gustó ¿Sabe que me gusta mucho? Algo que siempre fantaseamos con Rubén Es la idea de bucear Arrecifes coralinos Abajo el agua Así Ver un tiburón Una tortuga Y observando los pescados Bueno, lo que pasa Que eso Con una Algo, ¿no? Una escafandra Una escafandra Contimén una lata de galletitas El orden No, nosotros tenemos Todos los equipos Ah, muy bien Pero primero Eh, los tenemos que acuatizar A ustedes ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es? Los tenemos que acuatizar Los sumergimos Ah, qué bien Como una prueba En el agua Como una prueba Hasta que se le aclimaten Los órganos Ah, sí ¿Cuánto dura? Eh, ¿cuánto tardan A aclimatarse un órgano? Sí, depende Depende de cada cuerpo Sí, sí, en eso Ha dicho una gran verdad Se lo explico Hay tipo que usted No lo terminó de meter en el agua Que ya tiene el órgano aclimatado Yo lo grafico Y hay otro que usted Dele remojarlo Como saco de té Y nada Eso le iba a decir Es una La metáfora Del saquito de té Es buena Imagínese que usted Es un saquito de té Ay, qué bien Así me dice ella En los momentos románticos Saquito de té Hola, saquito de té Me dice Yo lo agarro del piolín Claro Y lo mojo Lo mojo Lo mojo Y de pronto Lo dejo un ratito Lo dejo un ratito Lo dejo un ratito Lo dejo un ratito Y lo saco Ay, muy gráfica Se repite el procedimiento Miren qué bien El procedimiento se repite Pero cada vez Con intervalos Pero la luna de miel ¿Cuándo empezaría? Porque ya Nos estamos empezando a aburrir ¿No? Cuando ya están acuatizados Llegó el momento De sumergirlos Pero ¿a qué lugares vamos a ir? ¿A qué lugares vamos a ir? Pues no es lo mismo Yo no dijo Si vamos a San Clemente O al Cali Puede ir Tiene el plan de Puerto Madryn Ah, está bien Nos sumergimos en Puerto Madryn Cuidado que hay muchas ballenas En Puerto Madryn Sí, sí Muchas ballenas Que te pueden comer No, no lo comen las ballenas ¿Cómo no te comen? Eso es de acepeto No, la ballena te come Te come Igual me Podríamos buscar un destino Un poco más Ay, qué femenina No sé si era la ballena Es un suspiro Sí Señora, tengo catarro ¿Cuál es ese problema? Nunca veo una mujer budista Con catarro Pues mírela bien Pues mírela bien ¿Qué? Solamente el hombre puede tener catarro Señora Esto es Ustedes que son ecologistas Usted me había dicho que era ecologista O fue en el programa de ayer Yo en el programa de ayer Pero sigo siéndolo Ah, bien Usted con su amor O sea, el señor Claro, qué tal Puede nadar Junto a las ballenas Que llegan a las costas De Puerto Madryn Te ganan Las ballenas te ganan Te ganan No tiene la velocidad de una ballena Yo le Podés aguantar Los primeros 10 metros Por ahí Tirás parejo Y después ya No, pero La ballena viene Que te mira de costado La ballena Sí Si no tiene otra manera El ojo ese que tiene de costado Te mira como Como dándote soga ¿No? Y después te come No No se lo come No se lo come Escúcheme ¿Cómo va a alimentar Usted se cree que comen Esa larva de mosquito Que dicen los noticieros No Una ballena de 50 metros Un aparato de 50 metros Come lo que hay No va a andar Haciendo ser delicado Dicen Ay, que esto no lo como Esta es la adentro ¿Qué es eso que se mueve? Se pasa que en el medio Ah, chao Adentro Cuando querés acordar Está como Jonás Gutiérrez En medio del aparato digestivo Del mencionado cetáceo No señor Así como la ve Con ese cuerpito La ballena come plankton Pero eso es mentira En el medio del mar Nadie comprueba A mí me dejaron muchas veces El plankton Se alimenta el plankton Usted para nadar junto a ella Tiene que buscar La forma de acoplarse De a poco No, lo único que me faltaba No, señor Ya demasiado No te voy a permitir, querido En una luna de miel Ya me voy a andar acoplando Con dos ballenas Por falta de una De acoplarse al ritmo De la ballena Que llega a nuestras costas Para el cortejo amoroso Entre las ballenas Ah, eso debe ser Un espectáculo único Ah, sí, me imagino ¿Hay ballenas masculinas también? Claro Ah, yo creí que eran Todas femeninas Ballenos O algo así Ballenos ¿Y cómo es el cortejo? El cortejo es El pobre, dice No, el balleno macho Sí Da vueltas y vueltas ¡Ay, cajeroso! Espere, no es una... La vida es así No me gustan los gestos Que hace este hombre Sí, sí Y de pronto salta a la superficie ¿A la superficie? ¿Delante de todo? Sí Cuanto y menos podrían acoplarse abajo al agua Donde nadie los mire Pero por ahí estamos todos juntos en la costa Ahí con chicos ¡Ay! Dice papá, mirá Mirá la ballena Parece... Y luego se sumerge rápidamente Y entre las burbujas Es... ¡Ay! Es muy salvaje No, me imagino Una cosa muy frenética No, no vayamos A mí me da miedo Mirá que estamos justo en el medio que... Justo se le cruzó al tipo que... No, no Pero eso la inspira para el amor Bueno, nada Otro lugar Dígame, ¿usted se quiere ir realmente de luna de miel con él? Eh, qué malo... Qué malo... ¿Usted vende algún viaje? No, porque discúlpeme El señor me parece que lo que no tiene ganas es irse con usted Le he ofrecido viajes muy diferentes Propuestas distintas Y lo único que permanece inmóvil como oferta Es su cuerpo, señora Yo prácticamente no tengo cuerpo Soy toda alma Un alma de celulitis Qué grosero que es este señor ¡Rubén! ¿Hacía algo? Me está faltando respetado Mirá una foto que hay acá Siempre estás en cualquier lado Estas lunas de mieles, ¿cuánto saldría? Pero eso no es el catálogo de luna de miel, señor Eh, ¿cómo? ¿Dice Play? Ah, no No, Playboy Claro, ese es nuestro catálogo de mujeres Un momento verla con el señor Espérenme un poquito Andá, ¿por qué no salís a la calle y convertís dos o tres personas? Pero Decirle que se viene el fin del mundo Pero queridos que no entiendo No, íbamos a tener un viaje y ahora hay un catálogo de mujeres ¿Qué es esto? No, me... Un detalle Un detalle No, te veo dudando Un detalle Por favor, cerrá un minuto la puerta del lado de afuera Bueno, yo me voy, ¿eh? Pero me voy afuera Sí, sí Y espero afuera Sí, sí, espérame, espérame que ahí voy Muy bien, muy bien ¿Dónde está la puerta de atrás? Por aquí Atrás de la puerta Bueno, me voy a ver Voy a huir para siempre Consígame una cita con esta Sí Con esta Y con esta ¿Estas tres? Estas tres Muy bien ¿Estás saliendo con estas tres mujeres? El día uno El día uno ¿Desde el tigre en la cachiola? Sí Sí ¿Puedo pasar? Dígale que sí, pero que yo me fui Bueno Que yo me fui para siempre Adiós y buen viaje Adiós Y viva el amor Claro ¿Puedo pasar? Pase buena, moza ¿Dónde está el estúpido de mi futuro marido? Bueno Ya hicimos el negocio, ¿verdad? Le sacamos cinco mil dólares a esa tarambana Ahora escuchá las noticias Gracias.